El Mundial de Fútbol Playa ya está por empezar, pero la movida del Fútbol Playa del Salvador quiere seguir creciendo en el futuro. Por eso Francisco Peñate, jefe de la delegación salvadoreña en Tahití, confirmó que están en tratativas para que dos potencias de ese deporte como Brasil y Rusia puedan llegar a El Salvador el año que viene. Estamos haciendo las gestiones para hacer realidad ese sueño. Veremos si puede ser verdad. La idea sería hacer un torneo cerca de Semana Santa de 2014 en algún parqueo de un centro comercial. Hay mucho por trabajar y confirmar, pero la intención está, dijo Peñate. Por otro lado, el directivo afirmó que la selecta playera ha recibido invitaciones para ir a jugar al exterior. Una de ellas llegó para que se fueran a jugar un torneo en Fort Lauderdale, Florida, en el mes de noviembre. No es la única salida que tendría en el futuro el equipo de Rudis Gallo. También se ha recibido una invitación de la Federación Paraguaya para visitar el país sudamericano en febrero del año próximo, con motivo de los festejos por el aniversario del ente paraguayo que rige el fútbol en su país. También Argentina ha invitado a jugar una serie de amistosos el año próximo, pero Peñate dijo que todavía faltaba definir algunas cuestiones.